¿Qué pasa con los patrocinios? ¿Qué pasa con los patrocinios? El tema de la licitación del proyecto es el primer paso que tenemos que dar y queremos que se inicie lo antes posible para que también sabemos los pasos que hay que dar en cualquier obra pública, licitación de proyectos, la ejecución de dicho proyecto, luego licitación de la obra y la ejecución. Son pasos que hay que dar, que tienen que cumplir unos tiempos mínimos, pero que cuanto antes empecemos para que el nuevo Linarejo sea una realidad. Bueno, nosotros anualmente nos sentamos con el ayuntamiento y vemos si hay algo que sea realmente urgente, como tú dices. Estamos ahora en esas reuniones previas para ver si tenemos que realizar algún tipo de intervención y, bueno, en ese caso se lo comunicaremos. Y, bueno, ya te digo, ellos la predisposición es máxima y, bueno, esperemos que, como te digo, al final esa reforma de Linarejo, que al final el objetivo que tenemos más importante nosotros en mente sea lo antes posible ejecutada.